Lejos del mundanal ruido por Thomas Hardy, narrado por Cathy Bonilla, capítulo 30, mejillas encendidas y ojos llorosos. Media hora más tarde, Bathsheba llegaba a casa. Al acercarse a la luz de las velas, le ardió el rostro con un rubor y una excitación que para entonces eran casi crónicos en ella. Las palabras de despedida de Troy, que le había acompañado hasta la puerta de la casa, aún resonaban en sus oídos. Se había despedido de ella por espacio de dos días, que según dijo, pasaría en Bath, visitando a ciertas amistades, y la había besado por segunda vez. Es justo explicar, llegado este momento, en favor de Bathsheba, un detalle que no saldría a la luz hasta mucho tiempo después, que la oportuna aparición de Troy esa noche junto al camino, no respondía a ninguna cita previamente concertada. Él lo había insinuado, ella se lo había prohibido, y al verlo llegar por casualidad, ella había despedido a Oax, temiendo un inoportuno encuentro entre ambos. Se dejó caer en una silla inquieta y desorientada por todas aquellas situaciones desconocidas y febriles. De pronto se puso en pie de un salto con gran decisión y cogió papel y pluma de una mesita auxiliar. En cuestión de tres minutos, sin pausas ni modificaciones, le había escrito una carta a Bulwood, a su dirección de más allá de Casterbridge, y la que le hacía contacto, pero con firmeza, que había considerado a fondo la cuestión que él le había propuesto y que tan amablemente le había permitido decir con tiempo. Su decisión final era que no podía casarse con él. Le había comunicado a Oax su intención de esperar el regreso de Bulwood antes de transmitirle una negativa rotunda, pero comprendió que no podía esperar. Era imposible evitar la carta antes del día siguiente, más para sofocar su ansiedad por desprenderse de ella y así poner la situación en marcha de una vez por todas. Se levantó para entregársela a cualquiera de las mujeres que estuviera en la cocina. Se detuvo en el pasillo. Una conversación transcurría en la cocina y transversaba sobre Bathsheba y Troy. Si se casa con ella, dejará la granja. Será una vida galante, pero tendrá sus insabores, además de sus alegrías, os los aseguro. Bueno, yo me conformaría con medio marido como ese. Bathsheba tenía demasiado sentido común para tomarse en serio lo que sus criadas decían de ella, pero también demasiada locuacidad femenina para dejar que lo que se decía muriese de muerte natural como sucede con las cosas sin importancia. Las interrumpió bruscamente. ¿De quién habláis? Preguntó. Hubo un silencio antes de que nadie respondiera. Finalmente, Liddy dijo sinceramente. Estábamos comentando algo sobre usted, señorita. Eso me ha parecido. Mariam, Liddy y Temperance. Os prohibido por proponer tales cosas. Sabéis que el señor Troy no me interesa lo más mínimo. Todo el mundo sabe cuánto lo desprecio. Sí, repitió llena de impetuosidad juvenil. Lo desprecio. Lo sabemos, señorita, dijo Liddy, y nosotras sentimos lo mismo. Yo también lo desprecio, dijo Mariam. Serás mentirosa, Mariam. ¿Cómo te atreves a contar semejante patraña? exclamó Bathsheba con visible agitación. Esta misma mañana lo admirabas desde lo más profundo de tu corazón. Lo sabes muy bien, Mariam. Sí, señorita, igual que usted. Ahora es un granuja redomado y tiene usted derecho a despreciarlo. No es ningún granuja redomado. ¿Cómo te atreves a decir eso delante de mí? No tengo ningún derecho a despreciarlo, ni a ti, ni a nadie. Pero soy tonta. ¿Qué significa él para mí? Sabéis que no significa nada. No me importa y no pretendo defender su buen nombre. Pero oídme lo que os digo. Si alguna de vosotras vuelve a decir algo en contra de él, la despediré instantáneamente. Tiró la carta y volvió al pasillo con el corazón a punto de estallar y los ojos llenos de lágrimas. Liddy la siguió. Ay, señorita, dijo la dulce Liddy, mirando compasivamente a Bathsheba. Le pido disculpas por la haber interpretado mal. Yo creía que a usted le gustaba, pero ahora veo que no. Cierra la puerta, Liddy. Liddy cerró la puerta y siguió diciendo. La gente siempre anda diciendo tonterías así, señorita. De ahora en adelante saldré al paso cuando lo diga. Por supuesto que una dama como la señorita Everton no puede estar enamorada de él. Lo diré así de claro. Liddy no pudo contenerse. ¿De verdad eres tan sinprona, Liddy? No sabes resolver enigmas. No te das cuenta. Es que tú no eres también mujer. Liddy abrió los ojos llenada de asombro. Si debes de estar ciega, Liddy, dijo, con irreprimible abandono y dolor. Lo amo. Hasta el punto del abandono y de la miseria y de la agonía. No te asustes de mí. Aunque quizás asustaría a cualquier mujer inocente. Ven, acércate, acércate. Rodeo el cuello de Liddy con sus brazos. Necesito contárselo a alguien. Me está consumiendo. ¿Aún no me conoces lo suficiente para saber interpretar ese rechazo tan miserable? Dios mío, qué gran mentira. Que el cielo y mi amor me lo perdonen. No sabes que una mujer enamorada no piensa en el perjuicio cuando su amor está en juego. Ahora, sal de la habitación. Quiero estar sola. Liddy se dirigió a la puerta. Ven aquí, Liddy. Jura, solemnemente, que no es un hombre frívolo. Dime que todo lo que cuentan de él es mentira. Pero, señorita, ¿cómo le voy a decirle que no lo es, sí? Desgraciada, ¿cómo puedes tener la crueldad de repetir lo que ellos dicen? Eres una insensible. Pero estaré atenta para saber si tú o cualquiera del pueblo o incluso de la ciudad se atreve a decir tal cosa. Se puso a andar. Fue de la chimenea a la puerta y volvió a la chimenea. No, señorita, yo no. Yo sé que no es verdad, le dijo Liddy, asustada por una vehemencia impropia de Bacheva. Supongo que me das la razón para complacerme, Liddy. Ese hombre no puede ser tan malo como dicen. ¿Lo oyes? Sí, señorita, sí. ¿Y tú no crees que lo sea? No sé qué decir, señorita, dijo Liddy echándose a llorar. Si digo que no, usted no me cree. Y si digo que sí, usted se enfada conmigo. Di que no lo crees. Di que no. No creo que sea tan malo como dicen. No es malo en absoluto. Mi pobre vida, mi pobre corazón. Qué débil me siento. Gimió con apatía y desgana, sin importarle la presencia de Liddy. Ojalá no lo hubiera conocido. Amar es siempre una desgracia para las mujeres. Nunca le perdonaré a Dios que me haya hecho, mujer. Estoy pagando muy caro el privilegio de tener una cara bonita. Se tranquilizó y se volvió bruscamente hacia Liddy. Escucha lo que te digo, Liddy Smallbury. Si repites en alguna parte una sola palabra de lo que acabo de decirte en esta habitación, no volveré a confiar en ti, ni a quererte, ni a tenerte conmigo un minuto más. Ni un minuto. No diré nada, dijo Liddy, con modesta dignidad femenina. Pero no deseo seguir con usted. Y si le parece bien, me iré cuando termine la cosecha. O esta semana. O hoy mismo. No creo que merezca ser tratada así por nada, concluyó grandemente la pequeña mujer. No, no, Liddy. Tienes que quedarte, exclamó Bathsheba, pasando de la altivez a la súplica con caprichosa inconsecuencia. No tengas en cuenta lo que acabo de decirte porque soy muy alterada. Tú no eres una criada para mí, eres una compañera. Ay, ay, no sé lo que hago desde que ese miserable dolor de corazón me está devorando. No sé a dónde me llevará. Supongo que tendré cada vez más problemas. A veces me pregunto si mi destino será morir en un asilo. Dios sabe que no tengo amigos. No lo tendré en cuenta y no me marcharé. Soy yo, soy Liddy. Acercándose impulsivamente sus labios a los de Bathsheba y besándola. Bathsheba besó a Liddy y todo volvió a tranquilizarse. Yo no suelo llorar, ¿verdad, Liddy? Pero se me han llenado los ojos de lágrimas, dijo con una gran radiante sonrisa. Intenta pensar en él como un buen hombre, por favor, querida Liddy. Lo haré, señorita, de verdad. Sabes que es un hombre serio a su manera alocada. Eso es mejor que ser alocado de una manera seria. Me temo que yo soy igual. Prométeme que guardarás mi secreto, Liddy, por favor. Que no le dirás a nadie que he estado llorando por él porque sería terrible para mí y a él. Pobrecillo, no le haría ningún bien. Ni la mismísima muerte podría sacármelo, señorita, si es que tengo cabeza para recordar algo. Y siempre seré su amiga, replicó enfáticamente, al tiempo que sus ojos volvían a asomar las lágrimas. No por una necesidad particular, sino por ese sentido artístico de estar a la altura de la escena, que en ocasiones demuestran las mujeres. ¿Crees que Dios quiere que seamos buenas amigas? ¿No le parece? Claro que sí. Y querida señorita, le suplico que no se enfade conmigo, ni me grite, porque se crece usted como un león y me da mucho miedo. Cuando le da uno de esos ataques, me parece que está usted a la altura de cualquier hombre. No, ¿de verdad? Dijo Sheba riendo y al mismo tiempo alarmada por aquella descripción de sí misma como una amazona. Espero no ser una mujer descarada o masculina, añadió con cierta ansiedad. No, no, nada de masculina. Pero tiene usted tanta fuerza femenina que a veces se pone así. ¡Ay, señorita! exclamó, después de haber tomado aire con gran tristeza y haberlo expulsado con gran tristeza. Ojalá tuviese yo la mitad de ese defecto. Es una gran defensa para una pobre chica en esos tiempos tan falsos. Fin del capítulo 30.